Esto me vuela por ganar más 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 Esta noche quisiera contar Lo que es la Murga tengo que pasar Porque he mandado una calentura Llega febrero y todo se me cura ¿Pero qué me estás contando? Se hace más de un año, ilusionado Yo me estoy ensayando, porque yo ensayo Hasta los domingos, si no comprueba Escucha mi ritmo, si escucho en la tele Algún musical Esto me vuela por ganar más Cuando escucho la radio me sucede igual Esto me vuela por ganar más Cuando escucho algún móvil que empieza a sonar Esto me vuela por ganar más Cuando teman y salto no para de hablar Esto me vuela por ganar más 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 En las canteras yo tuve una actuación, pero va a ser fenomenal. Y va bien, muy bien, pero de pronto vi, yo vi, te pregunte, ¿qué puede ser? ¿Qué carajo es? No lo sé, yo tampoco es, no lo sé, no lo sé, no lo sé, seguir actuación, pero aquel foco más me sofoco, el res, el candido, el candido, el modelo que es, que es, disimulante o pregunto al director, me di, igual, yo sé qué, se llama Isabel, Y saben que es García B Volta de vuelta al Volta de vuelta al Volta, volta de La erremana de John Tra Volta Cha, cha, mohapam Pe, pa, mohapam Cha, cha, mohapam No me corras tanto Pe, pa, pe, pa Ven a más despacio No me corras tanto, frena más despacio Primero candidata, luego concejala Ahora es la alcaldesa, la cosa es muy rara Al final, Terra C, la niña bonita la va a olvidar el PP Hicimos votaciones a ver quién ganaba La cosa está cruda, que han traído con secadas Al final, Terra C, la niña bonita la va a olvidar el PP La cosa está clara, ahora te digo yo Por los pelos ganó Isabel Lo tuyo es rojo, llamativo No tiene otro color y por eso yo te vengo a regalar Otros tintes que quedan genial Lo traigo en verde, en naranja En rosado también lo tenemos Sé que te mola el caoba Lo sabemos, no te hagas la voz Lo tuyo es rojo, llamativo No te llamo cararrancia, porque tengo elegancia No te llamo carapapa, aunque siempre se me escapa Si te llamo caragamba, una mosca que te cambas No te puedo llamar fea, porque luego te mosqueas Eres casi guapa, eres casi guapa Nadie sabe dónde vive, pues no tiene identidad Unos dicen que es de boya, otros que del fosfitar Otros que de jucan y otros que del cebadán De dónde viene la pepa, ahora te voy a contar No es de la igleta, nuestra querida pepa No es de la igleta, nuestra querida pepa Pues doña pepa renuncia del risco Y Ana Alta suena más bonito Anoche fui a un mogollón Que tú me diste Una revolución De tonos grises Aún recuerdo el aroma De cuando fui a orinar Iba muy tenso, iba a reventar Cuando entra al baño, quedé en boba Porque huele a meao Porque huele a meao Salgo del baño, me marcho a otro lado Cualquier rincón ya está perfumado Porque huele a meao Uou, 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 porque huele a meao Ya es imposible quedarme callao Míralo usando lo que has dejado Porque huele a meao, porque huele a meao Todos sus planes ya se han derrumbao Solo el teatro no te ha fallao Solo el teatro no te ha fallao Uou, uou, porque huele a caao Feliz, 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 feliz Feliz diario el día, te luciste con la bobería, publicando nada más porquería, las que escribe un subnormal. Feliz, feliz diario el día, te luciste con la bobería, Tenerife es la isla más grande, pero esta es la gran, enamorate de mí, la envidia de un chicharrero, enamorate de mí, pensar que eso más no quiero, enamorate de mí, yo me llamo Gran Canaria, si te puede molestar, el que en mi tierra se llame Gran, dejo esto así me quedo. Te llevo en el corazón, te amo con el alma, tú no vas a renombrar a mi Gran Canaria, te llevo en el corazón, te amo con el alma, la tuya sí que se ve, una gran cagada. Yo no he nombrado a nadie en vano, te lo puedo asegurar, el corazón llevo en la mano, lleva clavado un puñal. En esta mi despedida, y sin palabras bonitas, me pa' te miro a la cara, me entran ganas de llorar. Si sigo aquí es porque este rollo me gusta, si sigo aquí es porque esto me huele a burga, esto me huele a burga. Si sigo aquí es porque este rollo me gusta, si sigo aquí, si yo sigo aquí, si yo sigo aquí, si yo sigo, me huele a burga.